Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Boca y Atlético Mineiro que jugarán hoy por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro es joven a las 5 y cuarto de la tarde, hora peruana igualmente Poden ver aquí los horarios en los demás territorios ¿Y cómo formarían los equipos? Boca formaría de la siguiente manera Con Rossi en el arco, Weyhan, Izquierdos, Marcos Rojo y Sández en la parte defensiva Medina, Rolón y Varela en la volante como delanteros Pavón, Briasco y Sebastián Villa Mientras que Atlético Mineiro iría con Everson en el arco Teche, Junior, Alonso, Ravelo y Mariano en la parte defensiva Alan, Jair, Saracho en la volante como delanteros Hulk y Jefferson Zavarino ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará Boca o Atlético Mineiro? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¡Ganará Boca o Atlético Mineiro! ¡Ganará Boca o Atlético Mineiro! ¡Ganará Boca o Atlético Mineiro!